Quiero tener un amor que a mi nada me prohíba Que siempre se haga de cuenta que yo soy un hombre alegre y me gusta la bebida Que siempre se haga de cuenta que yo soy un hombre alegre y me gusta la bebida Voy a tirar y me a las calles, voy a coger la rutina A beber ron y cerveza para sacarle provecho a mi trapito de vida Ya yo no estoy como antes, ya se han cambiado las cosas Porque todo se me importa si a mi una mujer me deja, seguido me busco otra Porque todo se me importa si a mi una mujer me deja, seguido me busco otra Quiero tener un amor que a mi nada me prohíba Que siempre se haga de cuenta que yo soy un hombre alegre y me gusta la bebida Que siempre se haga de cuenta que yo soy un hombre alegre y me gusta la bebida Ya yo no estoy como antes, ya se han cambiado las cosas Porque todo se me importa si a mi una mujer me deja, seguido me busco otra Porque todo se me importa si a mi una mujer me deja, seguido me busco otra Voy a tirarme a la calle, a vivir con mis amigos Porque hoy me siento alegre y le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido Porque hoy me siento alegre y le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido Por todo lo que he vivido Porque hoy me siento alegre y le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido